¡Suscríbete al canal! 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 5 estrellas del computo De estos que son casi 100.000 Para que nos hagamos una idea Entonces, pobrecito, aquellos Que les hayan salido por ejemplo en la 84 En la 85, etc Porque aquí estáis viendo que las estadísticas Son verdaderamente bajas Para que eso te pase Entonces, literalmente aquí no hubo nadie Que lo sacó en el 89 Hubo solo 20 personas que lo sacaron en el 87 Hubo una que lo sacó en el 88 Y obviamente solo hubo Una persona que tuvo que ir hasta El Pity 90 para sacar Su maldito 5 estrellas Eso es de ser Desgraciado o desgraciada Y eso no suele pasar Aquí también estáis viendo las estadísticas de los personajes que han empezado a salir Inclusive los 5 estrellas Que no son ni Venti ni Ayato Ya sabéis, los 5 estrellas que de repente Aparecen por ahí, te fascinan el 50-50 Y quieres acabar con ellos Kiki ha sido la que más ha salido En cuanto a estos 5 estrellas Que en verdad no quieres que te salgan Tú quieres que te salga o Venti o Ayato Es lo que hay Entonces, Kiki parece ser que ha aparecido Bastantes veces con un 6,6% Así que, bueno, pues ahí la tenemos Y en cuanto a lo que serían 4 estrellas A mí me pasó una cosa muy rara Tiré como 13 o 14 multis Y literalmente solo me salió una Junjin Y yo estuve pensando Oye, pues me gustará ver Después las estadísticas de los 4 estrellas Y parece ser que está todo muy equilibrado Así que simplemente fui yo Que soy un desgraciado Y solo me salió una Junjin, ¿vale? Pero que aquí estáis viendo Que las estadísticas Si están puestas por algo Entonces, está muy repartido Tanto en Xiangling, Sakarosa Como Junjin Que son los personajes Que en verdad Si que tenían el Raita, ¿vale? Y también ya para terminar Lo que serían estas estadísticas Y ver las mías Para ver si cumplo Pues cumplo todo esto, ¿vale? Si ponemos lo que sería Lo de las armas Aquí estamos viendo Que la gente ha tenido Bastante suerte Ha salido más la espada Que yo creo que es El arma que todo el mundo Estaba buscando Más que el arco de Benti ¿Vale? Aquí lo estáis viendo Que ha habido 10.000 espadas Y 8.300 arcos También tengo que comentar Una cosita Que para ver 40.000 usuarios totales De todo esto Pues se han sacado Poquitas armas, ¿vale? Yo creo que ha sido un banner Un poquito pues Que te echaba para atrás, ¿vale? Tú lo veías Y no te apetecía Tirarle a lo mejor Más de una rotación al banner Yo lo estuve comentando antes ¿Vale? A todo el mundo Porque ya sabéis Que me encanta hacerlo De vale la pena este banner ¿Vale? Pues este banner No vale a la vela Solo, salvo, salvo Que en verdad Te soben las protogemas Y que quieras sacar Una de las armas O el arco o la espada Y en verdad Te da igual cual sacar ¿Vale? Pero en el resto de opciones Era un banner Que mejor esquipearía ¿Vale? Pero bueno Pues mucha gente Pues ha tirado Y aquí estáis viendo También las estadísticas En las armas Empieza con el 63 La mayor estadística De que te salgan 5 estrellas Es en el 66 ¿Vale? Que aquí lo estamos viendo Cosa interesante Y luego empieza a bajar Y aquí estáis viendo Que quien llegue A lo que sería La tirada La tirada 80 Es que es un desgraciado Y aquí estáis viendo Que solo ha habido Una persona Que ha llegado A la tirada 80 Espero que no sea El mismo Que el que llegó A la tirada 90 ¿Vale? Y bueno Aquí un poquito De todas las armas Como han ido saliendo Los porcentajes Las que tenían Raytab Las que no tenían Raytab ¿Vale? Y también personajes Que salen Levaner de armas Un montonazo de cosas Que están muy Pero que muy bien Estas páginas Las vais a tener En la descripción Para que podáis Echar un ojo Vosotros mismos Y como os dije Yo tenía Ya tococosteración 2 Así que vamos a ver Como nos fue Porque literalmente Tiré Pero no vi Como salieron Las tiradas ¿Vale? No pude ver el historial Porque sabéis Que tardan ahora En lo que sería Actualizarse Así que vamos a echarle Un ojo A como nos fue Literalmente Aquí tenemos un hallato En la página Número 3 ¿Vale? Así que vamos a ver Hasta donde aparece El siguiente Porque sabéis Que gané Pues 3 50-50 Así que quiero ver Que tal nos fue Si yo me meto Pues en lo que es Eso de En las estadísticas Pues donde más te sale 5 estrellas ¿Vale? De momento ya deberíamos 12 páginas Que serían 60 tiradas Pues unas 61 62 63 64 65 70 tiradas ¿Vale? 70 tiradas Así que entro En lo que serían Los porcentajes De buena suerte Vamos a decirlo así ¿Vale? Básicamente yo hubiese Conseguido Pues aquí Mis 5 estrellas Sería uno de Pues de los pocos Que ha conseguido Sus 5 estrellas En la tirada 70 Para que nos hagamos Una idea ¿Vale? Eso sería uno de Bueno, eso sería uno de ellos ¿Vale? Después tendríamos el siguiente Que ya serían Pues unas cuantas más Y seguramente Estemos Bueno, esta me salió Muy, pero que muy rápido ¿Vale? Y aquí también entraría yo En los más Suertudos Porque literalmente Había como unas 30 30 tiradas Y aquí estáis viendo Que para conseguir Las 30 Pues tienes muy poquita Probabilidad Así que yo me tengo Que dar con un canto En los dientes Con estos vanes Porque me ha salido Muy, pero que muy bien ¿Vale? Y en cuanto a lo que sea El gachapón de arma Pues igual Me saqué lo que sería El arco No me saqué la espada Pero no pasa nada Porque aquí estamos viendo Que yo creo que llegué Justamente al piti 65 ¿Vale? 65 O como muchísimo 67 68 Aquí estamos viendo 10 páginas Ya son 60 ¿Vale? Eso sería 61 62 63 64 Y justamente En el sub piti De 65 Pues ya tendríamos El otro 5 estrellas Así que literalmente Me comí un sub piti En lo que sería El banner de armas Y muchísima suerte Con los pitis En lo que es El banner de personajes Pero bueno Simplemente un recordatorio De como le va Al banner De Hayato Que yo creo que se va a colocar Top 10 Segurísimo Que en Japón Hayato es el más querido Por la voz Parece ser Y todo ese tipo de cosas Recordad que tenéis todo En la descripción Que si os gusta el contenido Pues os podéis suscribir Para que siga trayéndolo al canal Y que paséis una buena noche Una buena tarde O una buena mañana Seguro lo estáis viendo Muchas gracias por el apoyo Como siempre Chao